Por otro lado, primero agradecer la presencia a todos los que os habéis inscrito. Creemos que este tipo de webinar o de cursos básicos son esenciales y estamos haciendo una serie de ellos ligados a este periodo de confinamiento que hemos tenido y ahora mismo de desescalada. Y en el de hoy vamos a tratar lo que es una formación básica, es decir, de lo que es el baloncesto en silla de ruedas, de las puntuaciones y de las clases con las que se trabaja en baloncesto en silla de ruedas y para ello tenemos a Beatriz García Hernando, que voy a hacer una pequeña presentación de Bea. Es decir, Bea se inició en el baloncesto en silla de ruedas en el año 2014, en el entonces llamado Club San Nicolau, que luego posteriormente ha sido Global Basket. También por aquí hay algún que veo que empezó con ella al momento, un Raulito que está por ahí también metido junto con Óscar Trigo. Bueno, ese mismo año hizo ya un curso de clasificación y se formó en lo que era la clasificación de baloncesto en silla de ruedas. Luego ya en 2017, a los tres años, ya se presentó a lo que era la formación internacional y consiguió su titulación de clasificadora internacional de la Federación Internacional de Baloncesto en silla de ruedas, que es lo que es actualmente Bea. Desde la temporada 17-18, es decir, es la responsable de clasificaciones de baloncesto en silla de ruedas de la Comisión Nacional de Baloncesto en silla, que es como un poco indicar la gestión del baloncesto dentro de la propia Federación. Tenemos varias modalidades deportivas y tenemos comisiones por deporte, pues en este caso Bea es la responsable de clasificaciones de esta comisión, de la de baloncesto en silla de ruedas. También ha formado a clasificadores en pádel, debido a la afinidad que hay en la clasificación de pádel con el baloncesto, dado que lo sacamos inicialmente del básquet, ese tipo de clasificación de un deporte que es esencialmente nuestro, es decir, que a nivel internacional no se practica casi en muy pocos sitios del mundo. Y luego, como ya dice, en su tiempo libre es fisioterapeuta y osteópata, pero bueno, supongo que es lo que le da de vivir, porque con nuestra parte lo que puede tener son satisfacciones, algún berrinche, pero vamos, ante todo y por todo, es decir, muchísimas gracias Bea por preparar esta formación y poder estar con vosotros, es decir, con nosotros un rato formándonos. Así que sin más, pues Bea, cuando quieras, todo tuyo. Así que ya puedes compartir, hablar o lo que comentes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Beatriz García, pero bueno, yo no me llamo Bea. Soy la responsable de clasificación nacional de baloncesto sencilla. ¿Vale? Entonces, pues bueno, vamos a hacer unas charlas, pero voy a intentar compartir ya de primeras, porque así es más sencillo. ¿Se ve bien? Perfecto. Vale. Vale, vamos a estructurar un poquito la charla. No os voy a hacer aquí la retroformación de baloncesto en silla, porque los que han hecho la formación ya sabéis que es un poco bastón y hace falta un poquito de tiempo. Pero bueno, vamos a estructurarla de la siguiente manera. Vamos a hacer, uno, os voy a explicar los aspectos importantes de cada clase funcional. Luego, os explicaremos cómo lo trabajamos a nivel nacional y luego cómo se trabaja a nivel internacional. ¿Vale? Dentro de esto, explicaremos algunas cosas más de actualidad, algunos cambios que ha habido, etcétera. Entonces, eso, después de cada mini bloque habrá tiempo para preguntas, veréis vídeos, después de los vídeos no... Entonces, las clases funcionales explicaré como cada clase funcional por separado y luego después de cada clase funcional os pondré como unos vídeos y si después de cada clase tenéis alguna duda, lo que sea, me lo preguntáis. Si tenéis al final, como ellos ya, como tenéis esta opción de ir levantando la mano, siempre que tengáis una duda, me paráis y intentaremos solucionarlo, ¿de acuerdo? Entonces, esto, la clasificación... Uy, espera un momentito, que tengo one problem aquí, ¿vale? Entonces, empezamos, ¿vale? La clasificación funcional. ¿Qué hacemos? Es agrupar a los jugadores en función... Esto ya, o sea, os voy a explicar cosas muy básicas que ya sabéis, ¿vale? Para ir poco a poco y profundizando. Entonces, ¿qué hacemos con la clasificación funcional? Entonces, agrupamos a los jugadores en función de sus capacidades físicas, ¿vale? Intentamos diferenciar entre capacidades físicas, que es lo que puede o no puede hacer un atleta, en habilidades, que son las cosas que sí que son entrenables y que eso, obviamente, no deberíamos tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, valoramos cómo estas capacidades físicas afectan a los movimientos fundamentales en el baloncesto en suya de ruedas. Estos movimientos que tenemos en cuenta son el darle a la silla, el frenar la silla, el pivotar la silla, el pasar y recibir el balón, el tirar y el rebotear, y cómo afecta al contacto, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta estas facultades, vamos a hacer cinco grandes grupos, uno, dos, tres, cuatro y cuatro y medio, ¿vale? También os hablaré un poquito de los medios puntos, pero no es la finalidad de hoy. La finalidad es saber bien, bien qué tenemos en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, intentamos lo que os decimos, es tener en cuenta estas capacidades físicas y entonces observarlas en pista. O sea, al final lo que nos interesa con esta clasificación funcional es valorar cómo estas capacidades afectan en pista. Ya no hacemos, anteriormente se hacía una clasificación médica, entonces se valoraba la lesión que tenía el jugador y en función de esa lesión se le otorga una clasificación. ¿Por qué eso ahora no se hace? Uno, porque al final se observó que, al menos en nuestro deporte, no era del todo, no acaba de funcionar del todo bien. Y luego, además, porque al final, a medida que se ha ido aumentando el deporte y abriendo a nuevos deportistas, cada vez nos encontramos a jugadores con lesiones tan dispares que al final eso dejó de funcionar. Entonces, nos basamos bien, bien en esta valoración funcional, valoramos en pista y no tenemos en cuenta las condiciones médicas, sino que simplemente las funcionales, es cómo trabaja el jugador, ¿vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cómo empezamos? Un jugador tiene que tener, y esto os lo voy a explicar ahora porque luego esto es importante a nivel internacional para explicarles una situación actual que hay ahora, hay un concepto que se llama el criterio de elegibilidad. Es decir, ¿qué elegibilidad mínima tiene que tener un jugador para jugar a baloncesto en silla de ruedas? Pues, en nuestro caso, este concepto de elegibilidad es que le pase algo en las piernas. Así por resumirlo, o sea, formalmente es que tenga una discapacidad mínima que afecte a los miembros inferiores. Siempre tiene que afectar a los miembros inferiores. Luego puede afectar a otras zonas, pero primero siempre tiene que afectar a los miembros inferiores. Y que no permita que el atleta pueda correr, pivotar, saltar, con una velocidad, con un control y con una seguridad como requeridos para jugar a baloncesto. ¿Vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, lo primero que hay que hacer es que el deportista tiene que presentar unas pruebas médicas para verificar que tiene esa afectación en los miembros inferiores. Y a partir de aquí, entonces, realizaríamos una clasificación funcional. Pero primero tenemos que valorar qué es elegible para jugar a este deporte. Cada deporte paralímpico tiene sus propios criterios de elegibilidad. En nuestro caso, este es el criterio que marca, de hecho, este criterio no viene marcado a nivel nacional, sí que viene marcado por la definición del deporte en sí. Y lo marcan tanto el Comité Paralímpico Internacional como la Federación de Baloncesto en Silla de Ruedas Internacional. Es importante tener en cuenta que los grados de dolor no son considerados criterios de elegibilidad. Que un atleta tenga dolor no es algo que podamos medir de manera objetiva o el dolor que tenga no lo podemos valorar de manera objetiva, por lo cual esto no lo tenemos en cuenta a la hora de clasificar a un jugador. Ni al considerarlo elegible. Entonces, primero, tenemos esta elegibilidad. Hemos corroborado que nuestro jugador es elegible para poder jugar a baloncesto en silla. Entonces, ¿cuál es el segundo factor que tenemos en cuenta? El volumen de acción. ¿Qué significa el volumen de acción? El volumen de acción es la capacidad que tiene el jugador para mover su tronco alrededor del espacio sin ayudarse ni de su propio cuerpo ni de la silla. Es decir, la movilidad activa que presenta un jugador. Entonces, en función de esta movilidad activa, definimos tres planos espaciales. Un plano vertical que nos permite rotar a lado y lado. Un plano frontal que nos permite ir hacia adelante y volver hacia detrás. Y unos planos laterales que nos permiten ir a lado y lado. Entonces, es súper importante que estos planos, que es un poco lo complicado de valorar, estos planos sean activos. Es decir, que lo haga el jugador de manera natural, sin ayudarse ni de su cuerpo ni de la silla ni compensa. Entonces, tenemos aquí una descripción analítica. Y aquí tenemos a Fasco, estupendo. Él es un 4,5, con lo cual no tiene ninguna dificultad en realizar ninguno de estos movimientos. Entonces, os voy a poner el pequeño vídeo para que veáis cómo es un movimiento natural. Es decir, bajar este plano frontal y volver a subir sin necesidad de compensar con nada. Luego tendremos una movilidad de rotación a lado y lado. Lo hacemos siempre con balón porque así nos aseguramos de que no se ayude con las sillas, no se ayude con el cuerpo y porque al final el balón tiene un mínimo peso. Entonces, esto hace que ciertas cosas se vean más. Esto sería una opción muestra. Luego veremos cómo lo realiza cada clase funcional, este ejercicio. Entonces, vamos a entrar un poquito en materia. Tenemos el jugador clase 1. Un jugador clase 1 teniendo en cuenta cómo se estructura. Vamos a hablar de jugadores típicos. Obviamente, lo que decimos, ahora cada vez tenemos más diferencias entre jugadores y más tipos diferentes de jugador. Entonces, obviamente hay muchos jugadores atípicos. Aquí vamos a nombrar los jugadores típicos. Luego, dentro de esto hay mil maneras. Entonces, un jugador típico 1 no tendrá estabilidad pélvica. Esto significa que necesita elementos pasivos para mantenerse estable dentro de su silla. Los elementos pasivos normalmente son una silla muy acuñada y muy bajita para estar cerca del suelo y que sea más estable. Entonces, normalmente van muy finchados. Pueden llevar o no un cinturón abdominal. Y normalmente tendremos que, si van cómodos así, tendrán un respaldo bastante alto y bastante amplio. Entonces, ellos pueden jugar con el respaldo para ganar esta movilidad pasiva. Porque, naturalmente, un jugador a clase 1 no tiene volumen de acción en ningún plano del espacio activamente. En todos los planos del espacio se tiene que ayudar de la silla o de las manos, etc. Entonces, vamos a ver un vídeo de cómo, típicamente, estos ejercicios de volumen de acción que hemos visto antes lo realizaría un punto 1. Es decir, si cae hacia abajo por el efecto de la gravedad, para volver a la posición tiene que ayudarse porque por la fuerza del tronco no lo puede hacer. Si mantiene el balón delante con las dos manos o se apoya en el respaldo porque si no, él no tiene un control de tronco para poderse aguantar. Entonces, al final caerá por el propio peso del balón. Y después, si avanza un poquito, bueno, esta es otra jugadora, igual. Y luego, para rotar, no tiene este movimiento de rotación. Entonces, como vemos, ante el peso del balón lo que hace normalmente es compensar por la cabeza. Que esto veremos que es algo súper típico de un jugador clase 1. Que es que, como no tiene un control del tronco funcional, lo que hace es que compensa con la cabeza. En casi todos los gestos del espacio. Entonces, lo que decimos, típico clase 1, no tiene estabilidad en el tronco. Y, ¿qué hace? Como con el tronco no es capaz, el tronco no lo controla bien, lo que hace es que utiliza la cabeza para estabilizarse. Entonces, veremos que, por ejemplo, al darle a la silla, lo compensa mucho con la cabeza. Como vemos la foto de Dani en la primera foto o en la foto de Fran en la segunda. Veremos mucha, mucha actividad de la cabeza porque es lo que utilizan para compensar. Como no me puedo girar para ver de dónde viene el balón, lo que haré es mover la cabeza muchísimo para ver de dónde viene. Y entonces, cuando estoy... O sea, siempre buscarán el respaldo de la silla porque al final es donde están seguros. En el momento en que se van fuera del respaldo, se caerán hacia adelante porque no tienen este control. Entonces, o veremos a un jugador muy enganchado en el respaldo. Cuando hacemos cursos decimos que es un jugador que típicamente vive en su respaldo porque es lo que le ayuda a estar estable. O hay jugadores que prefieren dejarse caer sobre las rodillas y ahí, por ejemplo, darle a la silla. Pero claro, para volver a la posición inicial tendrán siempre que ayudarse. Entonces, veremos mucha actividad de cabeza y mucha actividad de manos. Porque al final con las manos es donde se van intentando compensar constantemente. Otra cosa súper típica del jugador clase 1 es que cuando yo voy a girar y quiero ir rápido, normalmente mi cuerpo irá a favor del giro porque quiero girar rápido. Pero el jugador clase 1, como no tiene esta estabilidad, típicamente lo que hará es tirarse hacia detrás. Entonces, así pierde velocidad pero gana estabilidad porque se enganchará el respaldo. Entonces, lo que decíamos, súper típico, especialmente en acciones de tiro, es que, bueno, en todas las acciones, de hecho, siempre tendremos una mano que lo que hará es compensar. Entonces, siempre tendremos una mano compensando las rodillas. Y si tengo las dos manos, lo que haré, y si tengo las dos manos controlando el balón, para cualquier cosa, aquí estamos viendo cómo a Sara tirando, pero para rebotear, para intentar librarme de un oponente, lo que buscaré es el soporte de mi respaldo. Porque es lo que me ayudará a tener estabilidad. Entonces, lo que decíamos, las puntuaciones medias son puntuaciones que no se corren, o sea, hay veces que tienen características de a lo mejor de 1 o un 2, pero no tienen todas las de 1, no tienen todas las de 2, o tienen características más específicas. Un jugador 1.5, la diferencia básica que tiene respecto a un 1, es que el dentro de su cilindro es bastante estable. Lo que pasa es que no tiene esa movilidad activa que decíamos, pero si tú, no es necesario que esté trabajando constantemente contra su respaldo, porque el dentro de su cilindro sentado es bastante estable. Entonces, veremos bastante más estabilidad que en un 1.0. Entonces, por eso, pero bueno, esto es. Entonces, vamos a ver cómo actúa un 1 en pista. Vemos, eso, al tirar hacia adelante, vemos esta, ¿veis la cabeza? Me dejo caer hacia adelante, me ayudo con la rodilla para subir. Al final, lo que decimos, un jugador que siempre tendrá una mano en la silla o en las rodillas. Mano en la silla si me quiero bajar. Esperad, que esto está un poquito mal cortado. Aquí. Esta actividad de la cabeza que decíamos, al final, sobre todo para acelerar y para frenar, frenaré con la cabeza, porque es lo único que se controla de manera activa. Si quiero pasar con las dos manos, me apoyo en el respaldo, porque si no, el propio movimiento de tirar hacia adelante me hará caerme. Siempre una mano, lo que decíamos, una mano siempre en la rueda. Si quiero, con las dos manos, lo que decíamos, me apoyo en el respaldo. Al final, un jugador típico, un número 1, veremos muchísima actividad de compensatoria. Si se me va, siempre tengo una mano en la rueda. ¿Vale? Que decíamos, respaldo. Es un poquito siempre lo mismo. Me apoyo en el respaldo para tirar. No puedo controlar, no puedo estar mucho, mucho rato sin apoyarme en el respaldo. El balón con las dos manos es algo súper complicado para un jugador número punto 1. No puede controlar bien el balón. Uy. Eso es lo mismo que hemos visto antes. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Todo bien hasta el momento? Si queréis en este bloque, es decir que es el punto 1, 1 y medio. Si tenéis algún tipo de consulta, duda, podéis levantar la mano y os damos paso. Y si no, pasaríamos ya a los jugadores de la clase 2, que es la pantalla que estamos viendo. Pues si no se levanta ninguna mano, pues seguimos, Bea. ¿Todo bien? Vale. Pasamos al 2, ¿vale? Esta es como la parte fácil. Esto es como muy analítico y ha estado como bastante sencillo. Jugador número, clase 2. Seguimos sin tener una estabilidad pélvica. Son jugadores que aún les veremos con una silla bastante acuñada, bastante acuñada con jugador punto 1, pero seguirá estando acuñada porque sigo sin tener estabilización pélvica. Con lo cual, esta acuñación me permite estabilizar mi pélvica de manera pasiva, pero veremos si ellas son un poquito más altas y un poquito menos acuñadas. Entonces, sobre todo la clase 2, que es a diferencia de la clase 1, que tengo movimiento de rotación. Puedo, con el balón delante, girar hacia un lado y hacia otro sin perder la estabilidad. ¿Vale? Entonces, veremos jugadores que tienen una estabilidad del tronco dentro de su cilindro, pueden realizar este movimiento de rotación, lo cual permite a nivel... Te da una gran ventaja, sobre todo porque te permite obtener el balón, porque me permite girarme y no tener que girar todo el culpo. Y me permite ver de dónde vienen los pases. Entonces, a nivel de dirección, a nivel de tiro, al final me permite mucha más maniobrabilidad de la cilindro. ¿De acuerdo? Entonces, a nivel de cómo vemos la estructura de un jugador tipo 2, tipo... Perdón, que se me ha salido esto. Veremos un tronco que normalmente, a la hora de realizar los movimientos, la parte de dorsal, o sea, de medio tronco para arriba, funciona bien, pero de medio tronco para abajo no tiene funcionalidad, porque a la lumbar no le trabaja bien. Por eso, no tiene... Tiene este movimiento de rotación que viene de alta del tronco, pero la parte baja del tronco no funciona. Por eso veremos esa diferencia en funcionalidades. Y entonces, eso sobre todo lo veremos en acciones de tiro, al darle a la silla, muchas veces nos encontraremos como este tronco partido por la mitad. Vamos a decirlo un poco así, muy bestiamente, pero para que me entendáis un poquito. Entonces, tiene movimiento de rotación, sigue sin tener movimiento en el plano frontal y sigue sin tener movimiento en los planos laterales. Pero ya sí que nos encontraremos mucho movimiento con jugador tipo 1. Entonces, vemos a este jugador, cómo realiza el volumen de acción que hemos dicho antes. Este movimiento de rotación ya es funcional. Sobre todo ya me puedo aguantar con la pelu de adelante, que eso ya me da... Eso significa que tengo estabilidad en el tronco y luego me permite girarme. Pero, como veremos en ella, esto me permite aguantar, que si no lo puedo hacer en punto 1, pero claro, a la que caigo, para volver a subir, tengo que compensar muchísimo. Al final no es un movimiento activo de tensión, de volver a la posición, sino que al final, si soy un punto 2, normalmente, me cuesta mucho como hace ella. Si tengo un poquito más de movilidad y soy un 2,5, lo veremos ahora. Lo que harán es, me caigo, porque me caigo, y entonces, al volver hacia arriba, lo que hará es que tirará de las dorsales altas. Entonces, veremos como un movimiento de ola para volver, porque no estoy tirando de lumbares, sino que estoy tirando de dorsales. ¿Vale? Esto es lo mismo de antes. ¿Vale? Entonces, lo que decimos, jugador, que él, dentro de su posición, dentro de su cilius, es muy estable. Entonces, dentro del viento, puede luchar con un balón sin tener que compensarse con el resto. ¿Vale? Entonces, al final esto le da mucha funcionalidad en la pista, para finales, como hemos dicho antes. Pero, como vemos aquí, estos son tipos dosis y dosis y medios. En rotaciones, trabajo muy bien. En flexión, cuando tengo un balón que se me va un poquito más lejos de lo que yo, dentro de mi cilindro, y se me sale de mi cilindro, esto implica un plano frontal, que esto es lo que no controla el clase 2. ¿Qué decíamos? El 2,5 tiene un poquito más de movilidad. No llega a tener una funcionalidad completa en este plano anterior, pero es bastante estable más allá de los 45 grados. Entonces, es capaz de bajar y de trabajar un poquito más allá de los 45 grados bastante bien, pero, sobre todo, para volver, nos encontraremos que el tronco aún no trabaja con toda su estabilidad y, entonces, nos encontraremos, sobre todo, esta partición porque tira de las dorsales altas en vez de trabajar bien bien con la lumbar, que es lo que sería típico de un clase 3. A ver, vamos a ver. Un 2 en pista. Lo que veis, ya tiene un tronco mucho más funcional, ya no depende tanto de la silla, y, normalmente, irán con un respaldo bastante más bajo, porque, al final, un respaldo alto, si no lo necesitas, molesta. Es capaz de, lo que decíamos, es capaz de moverse dentro de su cilindro, pero a la que se sale un poco, sobre todo en el plano frontal, se cae. Ahí, eso lo he mirado. ¿Veis? Ya cuando le da la silla ya, esta acción de la cabeza ya es mucho menos importante que lo que veíamos en un punto 1, porque, al final, toda esta parte dorsal alta ya es mucho más estable, con lo cual ya trabaja en bloque. Entonces, ya no veremos tanta habilidad fálica para ver de dónde viene el balón, porque ya es capaz de que su parte superior del tronco funcione bien. ¿Veis? Ya soy capaz de rotar, girar hacia detrás, ver que tengo un compañero, girar el balón hacia allí. A la que me voy delante, tengo que compensar. A la que me voy muy para adelante, al final, vemos esta dorsal que se arquea mucho, porque necesito compensar por volver hacia detrás, porque no tengo una actividad muscular activa que me lo permita. Pero ya es mucho más estable con el balón con las dos manos. Al final, hemos visto el punto 1, el balón con las dos manos, a la que tengas gente encima, te vas a caer rápido, aquí ya soy capaz de aguantar. Ahora, si me pegan de cualquier posición, al final, el contacto sigue siendo muy inestable, porque no tengo estabilidad ni en el plano frontal ni en los laterales. Es decir, que si me dan de lado, me cargo. ¿Habéis visto este tronco que se parte un poquito? Si lo volvamos a ver. ¿Veis? Aquí está como está... Esto es lo que os decía, de que es este tronco que parece que trabaja como en dos, y esto es muy, muy típico de un punto 2. ¿Sí? ¿Bien? Pues abrimos. ¿Alguna consulta sobre estos dos primeros puntos que hemos trabajado los jugadores de las clases 1 y 2? Pues continuamos. Yo tengo una chica levantada. A ver. Hola. Si no me sale el nombre. Daniela. Cuando quieras. Sí, no entendí muy bien el 2.5, lo de que es un poco más estable, más allá de 45 grados es en el plano frontal, o sea, solo para bajar hacia abajo o en el lateral. No, en el frontal. En el frontal, el plano lateral, o sea, el punto 2 no tiene planos laterales. Entonces, un punto 2 siempre tiene rotación activa, pero no tiene movimiento frontal, un 2 puro, o sea, va a moverse muy poquito lejos de su respaldo, porque sí que tiene, dentro de su cilindro sí que está bien, pero a la que le sacas un poquito hacia delante, pierde estabilidad. Pero un 2.5 sí que es capaz de controlar. En este plano anterior, más o menos a 45 grados, un poquito más, no será capaz de bajar hasta abajo del todo y subir, porque esto ya lo haría un punto 3, pero sí que es capaz, lo que hemos visto en la foto esta de David, mira, un 2.5 aquí es capaz de aguantarse bien, pero un 2 aquí no llega, o llega aquí porque se cae, pero aquí no es capaz, entonces en cambio un 2.5 aquí es capaz, aguantándose en esta posición mucho más para abajo, ya necesitará ayuda. Ya se pondrá un codo, ya se equilibrará de alguna manera. Y además, que como las sillas normalmente están acuñadas, un 2.5 muchas veces nos parecerá que se mueve, que mira, si es que llega hasta las rodillas y vuelve, pero en verdad, el movimiento no es completo, porque el movimiento no son 90 grados, sino que como la silla está acuñada, el movimiento será mucho más pequeño. Vale, gracias. Sergio, levantado la mano, Sergio, cuando quieras. Sí, hola, yo tenía una duda, un clase 1 y un clase 2, ¿podrían utilizar la misma silla? Sí, eso depende en función del jugador, eso depende del jugador como esté más cómodo, lo que pasa, que un clase 2, en una silla de clase 1, a lo mejor va un poco incómodo, porque normalmente el respaldo es bastante más alto, y bastante más ancho, porque el clase 1 utiliza mucho el respaldo, como no tiene este control activo, está muy enganchado en el respaldo. Como un punto 2 es capaz de mantenerse bien, en verdad un respaldo tan alto y tan ancho molesta un poco, pero por poder ir, sí que puede ir, no hay problema. Me refiero que al final las sillas, sin meterme en las reglamentaciones de altura y así, que eso ni sé, no es cosa nuestra, pero me refiero que al final la silla va un punto en función de lo que le va bien al jugador, lo que pasa que normalmente lo que te digo, quitas al final un punto 2 sentado en una silla de un punto 1, pierde funcionalidad normalmente, porque son sillas más lentas normalmente, están bastante más acuñadas, no permite tanto este movimiento, este respaldo es bastante incómodo, porque van más atados de lo que en verdad necesitan, entonces van un poquito más incómodos, pero por poder ir sí que puede, no hay problema. Perfecto, muchas gracias. Gracias Sergio. ¿Alguna otra pregunta? Pues continuamos Bea. Sí, súper. Vale, entonces pasamos a los jugadores clase 3. Hay un gran cambio entre los jugadores 1, 2, 2 y medio, y 3, 3 y medio, 4, 4 y medio, que es lo que decíamos, sobre todo es la estabilidad pélvica, entonces un clase 3 ya tiene estabilidad pélvica, ya es capaz de aguantarse por sí solo en una silla con un respaldo plano, sin necesidad de sujeciones, obviamente las tendrá y obviamente irá con las piernas atadas, pero veremos sillas mucho más altas, porque ya como ya no tenemos tantos problemas en la estabilidad, no me hace falta ir tan cerca del suelo, entonces iré una silla mucho más alta y típicamente plana. El respaldo irá un poquito en función del jugador de cómo vaya más cómodo, pero veremos desde respaldos muy altos, como el de Manu, que vemos que es muy alto, a respaldos más bajos, no sé el de Pablo, pero es casi inexistente, es mucho más bajito, entonces un clase 3, decíamos clase 1 no tiene movilidad activa, clase 2 tiene movilidad en el plano vertical, pero no ni el frontal ni el lateral, un clase 3 tiene movilidad en el plano vertical, con lo cual tiene estas rotaciones de clase 2, y además tiene movilidad en el plano frontal, esto que implica, es capaz de bajar hacia el suelo y volver de manera activa bien, sin tener que compensar nada, con lo cual veremos un tronco a mi simple vista, veremos a estos jugadores en una silla típicamente más alta, eso va un poquito del jugador, también depende, pero típicamente más alta y típicamente plana, y veremos estos troncos que funcionan como una unidad, ya no veremos esta partición del tronco, sino que veremos un tronco, de hecho en un jugador 3, 3 y medio, 4, 4 y medio, el tronco a simple vista es prácticamente el mismo, con lo cual las acciones que dependen del tronco, como en este plano frontal, más o menos serán las mismas, es decir, le dará igual al carro un 3, un 3 y medio, un 4 y un 4 y medio, porque como el movimiento es hacia adelante, y los cuatro tipos de deportistas se manejan igual en este plano frontal, entonces veremos que un 3 le va a dar igual a la silla, específicamente un 4 y medio, no veremos diferencias entre uno y otro, entonces a la hora de valorarlos, será importante tener otras cosas en cuenta, que no darle a la silla, porque darle a la silla nos diferencia un jugador de puntuación típicamente baja de una alta, por ejemplo, hay mucha diferencia entre cómo le da la silla lo que decíamos, un 1, un 2 o un 3, pero no hay diferencia en cómo le da la silla un 3 o un 4 o un 4 y medio, entonces buscaremos otras cosas diferentes, entonces lo que decimos, tenemos claro, el 3 tiene este movimiento de rotación y este movimiento de plano anterior, con lo cual veremos un tronco perfectamente estable, pero no tendrá estabilidad ni movimiento en el plano lateral, entonces lo que hará, es que si se quiere ir de lado, lo que hará es que, o uno compensará con la otra mano, este típico gesto de que vemos, de que sobre todo si salto de lado, me voy hacia el lado, tengo la otra mano estirada, o con la otra mano estoy cogiendo a la silla, o muchas veces lo que hacen, es que me giro, o sea, si me giro y me dejo caer, entonces no estoy haciendo este movimiento del plano lateral, sino lo que estoy es trabajando en otro eje, compensando el movimiento lateral que no tengo, esto lo veremos ahora. Entonces vemos esta jugadora holandesa, vemos este movimiento de plano vertical, rotación activa, este movimiento frontal, que controlo bien, soy capaz de irme en todo mi frontal, pero cuando ya me tengo que ir de lado, ya se me complica el rollo, entonces lo que hago, lo que hace es rota, entonces lo que hago, en plan como no tengo este movimiento puro, lo que hago es que hago un poco de trampa, y roto un poco, porque si yo roto mi eje, tengo que hacer un movimiento frontal, no tengo que hacer un movimiento lateral. Este tipo 3 son jugadores que dentro de su cilindro son súper, súper estables, porque tienen un tronco perfectamente estable, lo único que no tienen son estos movimientos laterales que dependen del glúteo y de las piernas. Entonces, lo que decíamos, cuando quieren salir del eje, si vemos aquí Alejandro ahí abajo, lo que hace es que gira, o sea, al final si me quiero salir un poquito de lado, y él no está fuera de su eje, pero al final, también tenemos que valorar cuál es el espacio que ocupa un jugador, me refiero a que hay veces que tenemos sensación de que un jugador se mueve mucho más de lo que se mueve, pero porque es grande, entonces su eje es mucho más grande, consideramos un movimiento lateral, lo que implica salirme del eje de mi silla, o sea, salirme de mi asiento, ¿vale? Entonces, lo que decimos son muy potentes, pero, si tengo, si recibo un golpe lateral, perderé estabilidad, ¿vale? Así como el movimiento lo puedo compensar de alguna manera, cuando me dan un golpe por el lado, pierdo estabilidad, ¿vale? Lo que decíamos, cuando me quiero ir hacia los lados, lo que intento hacer es compensar con la otra mano, ¿veis? Al final siempre se escapa la otra mano por algún lado, porque al final son, no tienen esta estabilidad, entonces tienen que compensar de alguna manera. Un 3,5, ¿qué paso tendríamos? tendríamos, un 3,5 ya tiene un poquito más de estabilidad en este plano lateral, un poquito, no llegamos a, pero ya es capaz de salirse un poco de su cilindro y no tener la necesidad de compensar tanto, ¿vale? Vamos a ver. ¿Veis? Soy capaz de, voy, vuelvo, mi tronco funciona con, el tronco funciona bien, obviamente, a ver, esto es como todo, me refiero que al final son estables al contacto y pueden hacer bien el movimiento, pero claro, si me dan una hostia no voy a caer, o sea, esto al final, el contacto no es tanto valorar si me dan un golpe y me caigo, sino valorar cuánto golpe me dan o si estoy mirando o no estoy mirando. es el que hemos visto antes. Soy capaz de bajar, subo, no tengo problema, mi tronco funciona bien. Esto no lo tengáis en cuenta. ¿Veis? Le doy a la silla, el movimiento ya de darle a la silla trabaja todo el tronco, entonces son movimientos típicos que suben y bajan o simplemente se quedan abajo por el movimiento ya, sobre todo al darle a la silla ya se ve que todo el tronco funciona de manera uniforme. Soy capaz de botar el balón delante de mi defensa, esto no os lo he puesto específicamente porque cómo bota el balón depende un poquito de cada uno, pero el tipo 3 es capaz de botar el balón delante, cosa que no pueden hacer ninguno de las dos otras clases funcionales porque no tienen este movimiento anterior que decíamos. ¿Veis? Ya tenemos un tronco, utiliza todo el tronco para tirar, vemos que es estable, con las dos manos fuera de ese estable, lo que pasa que si me dan de lado pues pierdo un poquito de estabilidad. Si me dan de lado, pierdo estabilidad. Ahí se utiliza todo el tronco, al final todo el tronco está involucrado en todas las acciones. ¿Sí? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Pues así, José Ferri, cuando quieras. Buenas, la pregunta, la pregunta es, entonces, por ejemplo, un jugador que sea clase 3 es capaz de poder dar pases sin perder la estabilidad de su tronco. Exacto. Exacto. Eso es. O sea, al final lo importante es que pierde, o sea, que no, todo su tronco funciona de manera estable y por lo cual cuando yo doy un pase, tú cuando das un pase, tu cuerpo de manera inercial se mueve hacia adelante por el propio fuerza que le pones. Un tipo 3 es capaz de controlar la fuerza si un tipo 2, por ejemplo, no es capaz porque no pasa, o sea, o es capaz hasta los 45 un tipo 1 o se caerá hacia adelante o buscará el respaldo y un tipo 3 es capaz de generar esta fuerza sin ningún tipo de desequilibrio, a menos que le estén dando por algún lado, que esto ya va aparte, pero de manera activa, normal, es capaz de hacerlo. Vale, y a nivel de fuerza abdominal, ¿los tres tienen fuerza abdominal, no tienen? Normalmente sí, porque normalmente porque la lumbar trabaja bien, entonces normalmente los clase 3, al final la flexión anterior y el volver depende de la lumbar, entonces la inervación, esto ya es un poco médico, pero la inervación del abdominal normalmente es de 10, de 11, entonces normalmente los tres son normalmente son lesiones más bajas o son amputaciones muy altas. Vale. Entonces, realmente tienen fuerza abdominal porque tienen toda esta cintura lumbar y lumbar y lumbar abdominal funciona bien. Vale, vale, gracias. Gracias, José. ¿Alguna otra pregunta? Pues continuamos con el jugador clase 4, Bea. Vamos para allá. Esto ya está tirado. El jugador clase 4, decíamos, al final vamos sumando, el jugador clase 4 normalmente veremos que tienen estabilidad pélvica, seguirán yendo en sillas altas, van en sillas o planas o ellos ya se pueden ir en sillas un poquito con el respaldo inclinado hacia adelante. El 3,5 ya puede hacer eso normalmente. Entonces, van con el respaldo un poquito hacia adelante porque así ganan un poquito de altura mientras son capaces de controlar la silla. Entonces, el jugador punto 4 tiene, típicamente, tienen un lado débil y un lado fuerte. Entonces, tienen esta movilidad en el plano vertical hemos dicho de rotación completa, tienen este movimiento plano anterior y volver completo, tienen un lateral completo que es el lado fuerte y tienen un lado débil del que no aguantan que es del que no tienen movilidad en el plano lateral. Pero, esto es típicamente un lado fuerte y un lado débil pero normalmente los 4 la gran mayoría hay que no, hay otras cosas por supuesto pero típicamente tenéis que pensar en un 4 con un amputado bastante alto en plan sin la extremidad completa. Entonces, pero hay por ejemplo dobles amputados que también son 4 depende de la altura de la amputación con lo cual sí que tienen movimiento hacia los dos lados pero no ningún lado es fuerte pero ningún lado es débil entonces es un poco así entremedio y es un poco el sumatorio es decir, o tengo un lado fuerte completamente y un lado débil completamente o ninguno de mis dos lados es fuerte del todo pero ninguno de mis dos lados es débil porque tengo esta doble amputación. Pero esto depende, hay una guía que no os he puesto pero si buscáis manuales de clasificación hay un cuadro que va en función de las alturas de las amputaciones se distinguen las diferentes clasificaciones. ¿Vale? Entonces, lo que decía un 4 es típicamente un amputado de una pierna entera entonces veremos lo que decía tenemos un movimiento en el plano en el eje vertical completo puedo ir hacia delante y hacia detrás en este jugador es la derecha el lado débil aquí tengo un lado izquierdo fuerte pero si me voy hacia mi lado débil aquí ya tengo que compensar porque ya no soy capaz de subir. ¿Vale? Por ejemplo, lo que os decía en el caso de Pincho él es un doble amputado y entonces él es un 4 también por el nivel de su amputación con lo cual tiene dos lados que ninguno de los dos es débil pero de hecho cuando me tengo que ir muy hacia un lateral necesito compensar con el otro lado porque no es típicamente un lado fuerte tampoco. ¿Vale? Entonces con el impacto irá igual si tengo un lado fuerte de mi lado fuerte aguantaré bien el impacto de mi lado débil no lo aguantaré bien. ¿Vale? Vamos a ver. Él tiene el lado fuerte es el izquierdo el lado débil es el derecho cuando me dan un golpe de mi lado débil tengo que cogerme a la silla porque no estoy capaz de aguantarme bien. El no es un amputador es búrbola que es un 4 también Entonces decía al darle a la silla como el tronco funciona como una unidad no hay diferencia entre un 3 o un 4 pero obviamente sí que hay diferencia veis en este plano lateral en el momento en que puedo imprimirle fuerza en los caras laterales. O en este caso como ha hecho él si me pegaron no se ve en mi lado débil necesito aguantarme a la silla para mantener la estabilidad. ¿Veis? Impacto un poquito leve soy capaz de aguantarme bien. El mi lado débil me desequilibra. Entonces es importante que lo que os decía ahora lo veremos más adelante pero a la hora de valorar un jugador no todos los jugadores nos fijaremos en lo mismo en lo que decimos porque al final si vemos que es un jugador que está estable en su silla que tiene el asiento muy alto y que ahí se aguanta bien no nos tenemos que fijar solo en la silla pero si tengo un jugador que veo que su tronco funciona bien no me voy a estar fijando muchísimo ¿cómo le da la silla? Porque al final la diferencia entre un 3 un 3 y medio un 4 no me la va a marcar cómo le da la silla me lo va a marcar cómo tira cómo reacciona el contacto cuando está debajo del aro etcétera en cambio una puntuación baja me fijaré mucho más en eso mismo en cómo le da la silla porque son jugadores que típicamente no se meterán tanto en el barro al final van a recibir mucho menos contacto y entonces es mucho más importante valorar cómo le da la silla cómo da los pases cómo mira al resto de sus compañeros a ver aquí ahí ahí es que no sé cómo va vale ¿sí? ¿bien? ¿claro 4? pues ¿una preguntita? ¿4 y medio? ¿4 y medio? ¿vamos con el 4 y medio? sí vamos con el 4 y medio no tiene mucho misterio el 4 y medio puede hacer de todo ¿vale? el 4 y medio son típicamente jugadores o que tienen una amputación tibial o del pie del pie hacia abajo solo de un lado o son jugadores típicamente medical handicap que llamamos que lo explicaremos después más tarde pero son jugadores que tienen una lesión no tienen una discapacidad pero tienen una lesión suficientemente grave suficientemente crónica que no les permite jugar a baloncesto a pie con lo cual se les da un permiso para que jueguen a baloncesto en silla son jugadores que tienen todos los planos de movilidad activos y toda la estabilidad activa en todos los planos es como el caso que hemos visto al principio del todo que eres un medical handicap no tiene limitaciones en ningún plano de movimiento con lo cual es estable en todos los lados a lo mejor habrá de un lado que no es tan fuerte exactamente como el otro pero sigue siendo fuerte si son amputados se les permite jugar con prótesis no hay ningún tipo de problema solo va un poquito en función del jugador un movimiento completo en el plano vertical lo que decíamos el plano vertical estupendo no compensa con el tronco ¿lo veis? todo el tronco funciona como una unidad ya lo que tenemos que valorar es que el movimiento sea limpio vamos a decirlo así no que no pueda hacerlo sino que entonces lo que decíamos sobre todo ¿dónde tenemos que buscar los cuatro y medio? en los contactos laterales que es donde verdaderamente se diferencia un cuatro de un cuatro y medio es donde verdaderamente veremos que aunque me estén dando un golpe de lado soy capaz de finalizar el movimiento obviamente a ver lo que decimos si me dan un golpe muy fuerte obviamente me voy a caer pero soy capaz de seguir con el movimiento no me desestabiliza mucho o me desestabiliza un poco pero enseguida puedo recuperar puedo ir al paralateral obviamente también veremos estos brazos que estabilizan porque al final me hace más estable pero al final puedo llegar mucho más lejos lo que decíamos dándole a la silla no hay mucha diferencia porque al final el tronco funciona igual lo que necesitamos buscar son estos movimientos laterales pero darle a la silla me da igual un cuatro un cuatro y medio que un tres necesitamos ver estos contactos laterales cómo me aguanto cómo recupero sobre todo aquí ves me da un golpe lateral no me afecta muchísimo puedo seguir con mi recorrido me dan un golpe aguanto el movimiento me da el tiempo a mirar dónde está mi compañero y le paso y luego me caigo si es ¿veis? muy lejos de mi cilindro me da un impacto por el lateral no tengo problemas me voy bastante bastante fuera me estoy dando un golpe y soy capaz de recuperar bien obviamente me trastoca porque me está dando un golpe pero soy capaz de recuperar bien igual que aquí me están dando golpes y yo soy capaz de mantener el balón un estable mirar dónde están mis compañeros no me trastoca muchísimo ¿sí? ¿bien? ¿dudas? venga dudas consultas sobre las puntuaciones más o menos sí yo tengo una pregunta a ver ¿hasta qué punto influye la presencia de straps o de agarres sobre todo en las personas que tienen una amputación que quizás tengan un nivel bastante proximal pues a la hora de tener un lado débil o no tenerlo el hecho de tener un un strap o no tenerlo ¿no? Sí a nivel de straps cada uno o sea cada jugador es libre de jugar con los straps que quiera porque me refiero que al final aunque tengas un strap por ejemplo o sea el único momento en que se en que el strap marca una diferencia es el único caso es en los dobles amputados por debajo de la rodilla si llevan un strap o llevan algo donde aguantarse ya sea un strap o ya sea la silla si tienen algún sitio donde ejercer fuerza hacia abajo para poder dar o sea para poder tener este claro al final si yo me voy a este lado y este lado es mi lado débil intentaré apretar sobre este para compensar entonces los dobles amputados por debajo de la rodilla que llevan estabilización son un 4,5 y si no llevan estabilización son un 4 es el único caso que el strap es una diferencia en el resto no hay diferencia porque si yo soy un amputado femoral alto y me pongo un strap no me va a dar más movilidad lateral pero te necesitaría para volver a tu posición si te has inclinado lateralmente como tú acabas de explicar no porque no te hace una acción activa la mantiene en tu sitio pero no te ayuda a apretar ¿sabes? porque al final necesitas un sitio donde apretar para poder movilizar si me voy hacia este lado y quiero volver porque no tengo estabilidad necesito apretar para volver no apretar pero tirar del strap digo yo es que no sé si pero necesitas un movimiento activo el strap al final es un elemento pasivo entonces no vas a hacer más fuerza porque al final el strap siempre está en el mismo sitio vamos a decirlo así por muy apretado que lo tengas permite hacer una presión para tener más movilidad así como si eres un tele amputado y no tienes donde apoyarte si yo me voy hacia un lado y quiero recuperar y no tengo donde apoyarme si me voy a tener la movilidad en cambio si tengo donde apoyarme porque elevo la base o juego con prótesis no te imaginas donde lo han aputado que va a jugar con o sin prótesis si juego con prótesis tengo la capacidad de apretar contra el suelo para poder recuperar eso me da más estabilidad por ejemplo el cívico caso Patrick Anderson él juega con estabilizadores y por eso él juega con un 4,5 pero él podría jugar con un 4 porque si jugase sin estabilizadores no tendría donde apoyar los muñones con lo cual perdería mucha estabilidad en el plano lateral porque no tendría donde apoyarse es el único caso donde se considera los straps como un facilitador con lo cual cambia la clasificación si es verdad vean decir que si es verdad que antiguamente estamos hablando de hace no recuerdo el número de años pero antiguamente si había variación de puntuación según el extract que utilizabas antes en las fichas de juego de hecho detrás se apuntaba los straps que llevabas y si cambia diferencia de la clasificación en función de los straps pero al final el strap es un elemento pasivo entonces no cambia la presión que hace el strap en función de lo que tú quieras hacer ¿sabes? si tú eres un amputado por ejemplo tú eres un amputado que tienes una amputación X femoral sobre todo más corta o más larga que tú la llevas más o menos apretada no cambia el efecto que tú le puedas dar a la silla entonces por eso no se considera un elemento que pueda cambiar la estabilidad que tú puedas tener de hecho yo he visto jugadores que van sin straps en plan ¿es lo ideal? yo creo que no pero pero al final se consideran estabilizamientos elementos estabilizadores tanto como la silla entonces es como si dices no es que llevo una silla más estrecha entonces mi movimiento repercute o sea entonces mi movimiento es mucho más rápido pero al final es un elemento pasivo no o sea siempre es el mismo no funciona en función del gesto que tú quieras hacer sí sí perfecto ¿bien? ¿alguno de preguntas? Google había pedido la palabra pero había pedido había pedido ¿no Raúl? ¿pediste la palabra? iba a preguntar una cosa Bea pero no sé Bea ¿qué diferencia hay de clasificar IWF a IPC un 4,5? ¿en qué se basa el IPC de la IWF en un 4,5? la clasificación es la misma es decir el criterio ahora os lo voy a explicar también lo del IPC que os lo explicaré después cuando hablemos del ámbito internacional os lo explico lo que es pero la filosofía de clasificación vamos a decirlo así es la misma o sea tanto para IPC como para IWF un 4,5 es un jugador que tiene toda la movilidad en los personas del espacio lo que cambia es la elegibilidad que ahora os lo explicaré más adelante porque es un tema más burocrático que no pero ahora después te lo explico y si tienes alguna duda más me lo dices si Ferri tienes la palabra si quieres si entonces para que me quede a mí claro con el tema de los straps y las sillas independientemente o sea la clasificación no puede depender nunca del tipo de silla ni de ni de los straps que lleves salvo en el caso que has puesto cuando 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 con una cuando exacto cuando con una prótesis o con un tipo de silla determinada tú puedas compensar esa facilidad para moverte en el plano lateral ¿no? exacto vale pues era eso era confirmar que me había quedado claro gracias exacto tú puedes utilizar todos los elementos a tu disposición me refiero que al final las sillas que se utilizan ahora ya no tanto o sea ya no solo cuatro y cuatro y medio sino todos los tipos de jugadores pueden utilizar al final la silla es un propio es un strap al final una silla acuñada de un punto uno donde va encajadísimo para tener necesidad es un strap también entonces al final puedes utilizar todo lo que esté a tu disposición vale gracias no sé si hay alguna otra consulta pues entonces continuamos vale entonces esto es lo que es clasificación funcional vale entonces esto ahora lo tenemos que mover a cómo lo hacemos a nivel nacional y cómo lo hacemos a nivel internacional a nivel nacional de hecho trabajamos a la Federación de Discapacidades Físicos conjuntamente con el Comité Paralímpico Estudial Español y a nivel internacional trabajamos la Federación Internacional de la Provención Sencilla juntamente con el IPC entonces de hecho la normativa o sea el sistema de clasificación es el mismo para todo el mundo es decir nosotros seguimos los criterios que da la Federación Internacional del IPC y nosotros seguimos estos criterios haciendo algunas modificaciones por ejemplo a nivel de la puntuación en pista cambia si estás jugando en europeo que si estás jugando en ayuda nacional hay diversos factores que sí que están un poquito pero la filosofía de clasificación todo esto de los volúmenes de acción en las clases funcionales esto es la misma para todo el mundo y nosotros seguimos los criterios de la EDAB igual que nosotros seguimos ciertos criterios del comité paralímpico como sobre todo a nivel de normativa a nivel de paneles de clasificaciones normativa más burocrática vamos a decirlo así paneles de clasificación el tipo de clasificación que se da en una primera instancia cómo hay que valorarla las revisiones etcétera nosotros seguimos el comité paralímpico igual que el WBF sigue el IPC son estas cuatro entidades que al final estamos diciendo todos lo mismo pero bueno cada uno un poquito a su manera a nivel nacional ¿cómo lo hacemos a nivel nacional? vamos a empezar desde la base y vamos a ir subiendo a nivel nacional tenemos un nuevo jugador que un nuevo jugador para tener una ficha una licencia federativa tiene que tener una clasificación funcional ¿vale? entonces esto cómo lo hacemos os enseño en la página web os he hecho este vídeo porque mucha gente me pregunta dónde están las cosas en la página web de la federación veremos este apartado que pone normas y reglamentos ahí este apartado de clasificación funcional este archivo donde está el formulario de solicitud de clasificación deportiva y tenemos este enlace donde aquí pues se tienen que poner los datos del club que solicita la clasificación los datos del jugador que se solicita la clasificación ¿y qué pedimos de primeras? pedimos documentación médica y foto del jugador de frente y de perfil ¿por qué pedimos esto? porque primero lo primero que tenemos que hacer antes de realizar cualquier tipo de clasificación funcional es verificar que este jugador es elegible para jugar a baloncesto estos criterios que os decía antes entonces con esta información médica y con esta foto del jugador valoramos la lesión que presenta el jugador es visible a simple vista es decir cumple los criterios y puede seguir por el proceso de clasificación funcional entonces nos encargamos los clasificadores funcionales este jugador no presenta una lesión a simple vista o es un minical handicap presenta una prótesis una prótesis de cadera de rodilla o algún tipo de discapacidad que no se contempla a simple vista entonces esto se valora por el comité médico ¿vale? el comité médico que sigue las directrices del comité paralímpico que son estos criterios de elegibilidad que decíamos el comité médico valora si este jugador con una documentación médica con esta documentación médica más detallada o una historia médica más detallada considera si este jugador es elegible o no para jugar a baloncesto en silla si se considera que este jugador es elegible según el comité médico pasa a nuestro sector que es el sector de clasificador funcional porque a lo mejor tiene algo en las piernas que no se ve a simple vista pero luego además tiene algún otro tipo de discapacidad tiene una afectación en las manos o lo que sea y entonces a lo mejor tiene que seguir el proceso de clasificación funcional no quedarse porque si tú el comité médico te considera elegible porque no se ve a simple vista de primeras eres un 4,5 y luego conforme pasa el ciclo de clasificador funcional se valora qué clasificación tienes pero primero es verificar que seas elegible para el deporte entonces una vez que hemos verificado esto ¿qué pedimos? pedimos vídeos o sea lo ideal es obviamente clasificar al jugador in situ esto no siempre es posible por un tema de recursos y un tema de personal y por un tema sobre todo porque muchas veces pues porque empieza la liga porque tenemos un jugador que ha empezado un poquito tarde lo que sea no me puedo esperar depende qué tiempo para que se le vea al jugador de manera presencial entonces establecemos unos criterios de vídeo o sea ofrecemos la posibilidad de realizar una clasificación telemática que es que el club o el jugador envíe unos vídeos del jugador para valorarlo y entonces se le otorga una clasificación provisional más tarde a verificar de manera presencial ¿vale? entonces ¿qué tipo de vídeos se piden? y esto os lo voy a enseñar porque muchas veces se envían vídeos como un poquito raros haciendo cosas un poco raras que lo que decimos no siempre son útiles y luego bueno vamos a ver un poquito qué es útil en cada tipo de jugador vamos a decirlo así siempre pedimos unos vídeos de volumen de acción en estos vídeos que hemos visto con el balón en las manos y haciendo una buena movilidad analítica porque esto ya nos hace la idea no nos hará una idea de la clasificación en sí pero más o menos nos da una idea de por dónde van los tiros un poquito ¿vale? luego pedimos unos vídeos de acciones de juego que ahora lo vamos a ver ahora qué significa vídeos de acciones de juego y luego se pueden enviar vídeos de entreno es decir el jugador es el de la camiseta amarilla pero necesitamos vídeos donde el jugador participe activamente no vídeos donde el jugador vaya de arriba a abajo y de arriba a abajo sin tocar el balón porque ahí tampoco no tenemos mucha información y luego también tanto como entrenos nos sirven partidos amistosos o lo que sea o cinco contra cinco en partidos ¿vale? entonces ¿qué significa? o sea los vídeos de volúmenes de acción ya los hemos visto antes que son estos vídeos donde el jugador intenta hacer estos movimientos y lo importante es que lo haga bastante o sea compensas o sea tampoco tiene que ser ¿se me escucha bien? es que me sale aquí algo del micro he cortado un momentito pero la continuidad ha ido bien entonces valoramos este movimiento analítico que decíamos ¿vale? y ahora os voy a enseñar un poquito vídeos de estos acciones de juego entonces las acciones de juego que consideramos son estas que decíamos antes es ese darle a la silla el pase el rebote el tiro pero es importante que cuando pasemos o sea cuando enviamos estos vídeos o a la hora de valorar estos vídeos tengamos al jugador o sea no se lo pongamos muy sencillo porque muy sencillo lo hace todo el mundo me refiero que muy sencillo no se ven las diferencias tenemos que poner al jugador en un poco de compromiso para ver cuánto o sea si le cuesta llegar un pase qué hace si le cuesta tirar qué hace entonces tenemos que ver estas diferencias si le doy rápido a la silla porque claro darle lento a la silla lo podemos hacer todos pero cuando le imprimo velocidad a la silla es donde veo las diferencias entre una clase y otra ¿vale? entonces este es un jugador tipo 1 lo que decíamos de la cabeza ¿veis? cuando le da rápido a la silla ¿qué hace? compensa con la cabeza a tope me caigo hacia abajo y vuelvo a subir este movimiento de la cabeza es súper súper típico de un jugador tipo 1 porque al final como no compensa con el tronco lo hará mucho con la cabeza eso también nos sirve de video resúmenes de toda la parte anterior como hemos hecho ¿vale? siempre utilizará las manos para subir ¿veis el frenar? como utilizan cuando un jugador quiere frenar por eso nos interesa que vayan rápido porque cuando freno el jugador tipo 1 compensa con la cabeza y utiliza el respaldo ¿cómo tira? una mano y tengo que tirar lejos al final ¿cómo recibo con dos manos? ¿cómo tiro con una? me ayudo en la silla me ayudo en el respaldo de hecho ya va muy finchada la silla pero porque de hecho igualmente aún siendo finchada en la silla utilizo muchísimo el respaldo entonces tengo que tirar un poco lejos le tengo que tengo que poner al jugador un poquito en compromiso para ver cómo reacciona como reboteo ¿vale? si reboteo un punto 1 si rebotea con una mano se utiliza de la silla si reboteo con las dos manos me apoyo en el respaldo van a la rodilla tengo que fastidiarlo un poco estos vídeos estos vídeos al final son para si pedís vídeos en algún momento dado lo que sea al final tienes que fastidiar un poco al jugador porque poniendo las cosas muy fáciles sin compromiso no se ve nada de lo que de lo que estamos buscando esto es un poquito más de lo mismo lo que decíamos la red a silla ella tiene un poquito más de control de tronco al final para volver siempre tiene que utilizarlo discomunicación al final son factores en común ah vale este tiene más control de tronco porque de hecho ella es un tipo 2 que me he liado yo ¿veis? este movimiento hacia anterior es un poquito más estable continúa necesitando el respaldo pero de hecho la parte alta del tronco funciona bastante mejor ya la cabeza ya no tira tanto ¿vale? entonces lo que ejemplo entre un tipo 1 y la clase 2 no hay tanta diferencia en darle a la silla pero habrá más diferencia hay mucho rato perdón que le he estado dando la silla habrá más diferencia en cómo tiro en cómo recibo porque seré incapaz de encararme a la canasta ¿veis? aquí ya el tronco es un ánimo con la cabeza ya no hay esta falta de estabilidad del tronco respecto a la cabeza si recibo con las dos manos no necesito apoyarme en el respaldo porque soy capaz de aguantarme dentro de mi cilindro soy capaz de controlar un poquito esta inercia que genera un pase con las dos manos pero no muchísimo porque a la que me voy un poquito más para adelante tengo que compensar ¿lo veis que compensa aquí? y para hacia delante si me tiran el balón delante obviamente y en los laterales lo mismo al final cuando se ven más las cosas es cuando y por eso clasificamos en pista porque al final necesitamos situaciones donde verdaderamente pongamos al jugador en un compromiso es decir cómo reacciona el cuerpo donde no llega cómo compensa entonces es verdaderamente donde vemos estas compensaciones de si yo quiero llegar a un balón sí o sí si yo estoy tirando debajo de canasta yo solito voy a estirar estupendamente pero cómo tiro cuando me viene un balón cuando tengo a alguien que me está dando un golpe o cuando me viene el balón de muchos sitios a la vez o me viene muy lejos y tengo que recuperar el balón eso es verdaderamente lo necesario de observar para ver verdaderamente la clase funcional porque es lo que verdaderamente me pone en riesgo porque mucha parte de la clasificación o sea mucha parte de lo que hace el jugador depende de su habilidad de lo bueno que sea y eso no eso no se tiene que valorar lo que queremos valorar verdaderamente es dónde hasta dónde llega la capacidad física de cada uno que eso no es entrenable porque eso depende de su discapacidad si me voy muy para adelante no voy a coger el balón entrene lo que entrene el impacto sigue perdiendo estabilidad en el contacto vale este sería un tipo 3 lo que decíamos a partir del 3 todos más o menos le dan igual a la silla ya tenemos un tronco que trabaja sobre todo al darle a la silla ya trabaja de manera completa son sillas lo que decimos mucho más altas voy sentado plano ya no voy acuñado lo que decíamos a ver la silla ¿puedo ir acuñado siendo un tipo 3? ¿poder? sí estás perdiendo movilidad también al final este movimiento de pistón para ir delante y atrás ganas mucha potencia en darle a la silla que si vas acuñado no vas a tener tanta potencia al final igualmente veremos sobre todo hay veces que veréis a dobles amputados muy altos que son tipo 3 que van acuñados en la silla pero porque como tienen una amputación tan tan alta utilizan la silla para ir un poquito más estables pero eso sobre todo son los dobles amputados si son lesiones medulares o así no veremos típicamente jugadores con la silla acuñada ¿vale? ya son movimientos que incluso en la rotación ya es una rotación que se transmite de manera general durante por todo el tronco lo que decíamos antes en un 2 incluso el movimiento de rotación veremos que se acaba en un momento aquí todo el tronco funciona de manera orgánica de manera natural y no hay partición entre una parte y otra pero lo que decíamos en el movimiento lateral sí que tengo problemas cuando me tengo que salir por fuera ahí ya se me complica el rollo tirar como veis como ya os decía todo el tronco funciona de manera de manera normal utilizo todo el tronco para tirar vale un 4 la diferencia entre un 3 y un 4 estará en este movimiento lateral no me merece la pena mirarme a ver como le da la silla porque le va a dar la silla igual o como si le doy una golpe por delante como me cambia porque al final entre unas clasificaciones y otras tengo que ver cuál es la diferencia entre una y otra y mirar ahí si yo veo que un jugador de un jugador lo que decimos que tiene una pelvis estable va sentado alto no necesita mucho strap para aguantarse en el sitio tiene un tronco que funciona bien tengo que mirar los desplazamientos laterales no me sirve de nada no obtengo información mirando a ver lo bien que rota porque rotará muy bien porque si tengo estabilidad en la pelvis a menos que sea un caso rarísimo me interesa esto las cosas difíciles para el jugador me tiro muy bien en el lado derecho vale y un 4 y medio son jugadores la clase 4.0 igualmente veremos este tronco estable lo que decíamos al darle a la silla no vemos diferencias soy capaz de irme hacia un lado no tengo problemas mantengo el control de tronco soy capaz de seguir con el movimiento y no tengo problemas vale entonces necesito poner al jugador en sitios de compromiso para valorar verdaderamente su clasificación función vale bueno entonces tenemos estos vídeos tenemos esta información médica que ha pasado por el comité médico tenemos estos vídeos entonces hay que valorar estos vídeos o sea estos vídeos o de manera presencial estoy hablando más de vídeos porque últimamente estamos intentando enfocarnos aquí porque al final a nivel de medios a nivel de gastos sobre todo es mucho más fácil hacerlo así pero bueno es obviamente es ir compaginando de algunas maneras entonces estamos dentro de este programa de clasificación funcional que tenemos dentro de la comisión uno de los puntos importantes es formar clasificadores que son gente que de hecho no hace falta tener un conocimiento médico porque al final hacemos una clasificación funcional y toda la parte médica no nos encargamos nosotros nos puede ayudar sí pero nos ayuda mucho más el conocimiento del deporte al final entonces al final es mucho buscamos grupo de gente que esté familiarizada con el deporte y que le interese la clasificación ¿vale? entonces dentro de este grupo ahora actualmente tenemos dos tipos de clasificadores funcionales tenemos unos orientadores de clasificación que tienen una formación puramente teórica no han hecho una formación práctica entonces a los orientadores de clasificación la idea es que sea una formación corta y más teórica pero que nos dé una noción como la que estamos teniendo un poquito ahora de una noción un poquito global de lo que es la clasificación para que me permita más o menos que un chico que acaba de empezar pueda empezar a jugar entonces esta clasificación que da un orientador de clasificación la puede dar in situ esa persona esa clasificación es válida durante esa temporada la tiene que revisar un clasificador nacional durante esa temporada y tiene que pasar o sea tiene que enviar un informe al área de clasificación se le da el ok y ese jugador ya puede jugar con esa clasificación durante esa temporada luego se tiene que revisar y luego tenemos el grupo de clasificadores nacionales que tienen una formación más amplia y que cuenta y también cuenta de una formación práctica que ahora actualmente la estamos dando en en los promesas y en en los escolares ¿por qué? porque al final en los promesas en los escolares es donde nos encontramos más problemas con la clasificación es donde es más complicado porque al final nos encontramos niños que están empezando que llevan poco que su silla es un poco rara tienen la silla del club entonces y necesitamos tener más y bueno estamos clasificando niños bastante pequeños entonces y que al final tendrán un seguimiento y al final la intención es que en estos escolares y en estos promesas irles dando un seguimiento a estos jugadores para que no se clasifiquen con 14 años y ya se quedan con esa clasificación sino darle irles dando una progresión entonces estamos utilizando también estos perfiles para hacer esta práctica de clasificador nacional que es la más complicada entonces estos clasificadores pueden hacer esta clasificación provisional telemática que los orientadores no pueden y pueden hacer una clasificación presencial se envía un informe y esto en principio si el jugador no es mayor de edad si el jugador es mayor de edad se queda así ¿vale? estos son grupos de clasificadores Diego está en casi todas yo creo Diego pero bueno ¿vale? entonces tenemos un jugador con esta clasificación nacional a lo que decimos hay diferentes estamentos dentro de la clasificación nacional que dependen sobre todo del comité paralímpico estos estamentos de una clasificación provisional revisable etcétera estos estamentos los da el comité paralímpico y obviamente los seguimos y luego a nivel internacional los dos estamentos que rigen la clasificación internacional son el IPC y la federación internacional de baloncesto en silla ¿cuál es la diferencia? de hecho no hay mucha diferencia el comité paralímpico internacional es un o sea engloba muchos deportes paralímpicos entonces en ciertos tipos de deportes como en este caso el baloncesto en silla hay una federación internacional que se hace cargo de regir es el organismo que dirige al final el baloncesto en silla el IPC como que le da permiso para decir vale el baloncesto en silla lo riges tú entonces de hecho toda la competición excepto la paraolimpiada depende de la federación internacional de baloncesto en silla es el organizador el IPC lo único que organiza en nuestro caso es la paraolimpiada el resto de competiciones las rige la federación internacional de baloncesto en silla con lo cual nosotros en ámbito nacional nos regimos por la normativa de la federación internacional de baloncesto en silla vale al dave lluvier vale entonces cuando jugamos una competición internacional y esto la gran mayoría funcionan parecido tenemos que enviar un team list que se llama unos dos meses normalmente antes de la competición y esto se lo controla mucho más Raúl que yo entonces se envía un team list con los jugadores que ya tienen una clasificación internacional con los jugadores nuevos que entonces llevan una propuesta de clasificación dada desde la federación nacional y luego si hay alguna solicitud de revisión etcétera vale entonces estos jugadores van o sea si juegan una Euroliga una competición europea de Euroliga se les da una clasificación de Euroliga un nuevo jugador vale entonces se le da en las competiciones de Euroliga hay un clasificador internacional entonces se le da una clasificación de Euroliga o una SICAR que se llama que es que esta clasificación nacional te la ha valorado un clasificador internacional entonces obviamente las clasificaciones que da la federación internacional prevalecen sobre la clasificación nacional se cambian en el año siguiente si hubiese algún cambio para arriba o para abajo y siempre prevalece si juego un europeo o un mundial porque en las paraolimpiadas no hay clasificación tienes que ir clasificado de antes se te da una clasificación internacional que esto implica que te ha valorado un panel de tres clasificadores internacionales para jugar una paraolimpiada todos los jugadores tienen que tener una clasificación internacional entonces tienen que haber estado clasificados previamente porque ¿por qué se hacen las paraolimpiadas así? porque ¿qué pasa? cuando yo tengo una clasificación internacional o sea cuando yo no tengo una clasificación internacional soy un nuevo jugador y voy a una competición o un europeo o un mundial voy a pasar por un proceso previo el día antes de que empiece la competición se hace un entreno de clasificación que se llama que es que este panel de clasificación revisa todas estas nuevas clasificaciones y si ve alguna cosa rara tiene la potestad de cambiarla durante antes o sea durante este entreno de clasificación o durante la fase previa en el momento que ya se empieza a los cruces directos ya no se puede cambiar o se cambia o antes o se cambia después pero durante el proceso de cruces a cuartos de final finales semifinales y final ya no se puede cambiar entonces se entiende que para una paraolimpiada cambiar la clasificación de un jugador justo antes de que empiece el torneo trastoca yo creo que trastoca todos los niveles pero especialmente en una paraolimpiada pues te trastoca mucho que te cambien la clasificación de un jugador el día de antes entonces por eso en la paraolimpiada ya tienes que ir clasificado de antes vale entonces si hasta aquí bien es un poco tema burocrático pero para que entendáis un poquito el proceso si bien seguimos con el tema burocrático es un poco así pero entonces en cualquier o sea entonces hay un tema que es lo que decíamos del jugador que no sin discapacidad tenemos un jugador que se llama minical handicap que es este jugador que decíamos que no tiene una discapacidad visible que aquí pasa por el comité médico a nivel internacional en este team list tienes que poner los jugadores que también son minical handicap y esta información médica de estos jugadores que no tienen una lesión visible se tienen que enviar con tres meses de antelación porque el panel médico de la federación internacional te lo tienen que validar y tienes que tener una carta conforme tu jugador tiene una discapacidad mínima para jugar vale entonces se tiene que aprobar de antemano si tú llegas a la competición con un jugador que no tiene una discapacidad visible y no lo ha valorado el comité médico antes no puede jugar entonces todo esto es un proceso previo que implica el envío de toda una información médica de toda una historia médica para verificar que este jugador sea elegible a nivel internacional también vale los criterios en principio a nivel nacional y a nivel internacional de elegibilidad son los mismos vale que es este criterio de un jugador que no puede correr saltar pivotar con una con una seguridad y con un control como una persona de a pie vale el criterio es el mismo vale entonces con esto seguramente muchos habéis escuchado todo este tema del IPC las revisiones del IPC lo que preguntaba Raúl cuál era la diferencia qué ha pasado os explico un poco lo que decíamos IPC da como una potestad a la federación internacional de que vale tú regulas todo lo que es todos los jugadores de baloncesto en silla tú controlas las competiciones y tú controlas que los jugadores sean elegibles y el sistema de clasificación vale entonces qué pasa IPC en un momento dado consideró que estos criterios de elegibilidad que tenía la federación internacional eran un poco laxos o no eran todo lo formales que deberían ser porque IPC tiene una lista mucho más cerrada de criterios de elegibilidad entonces IPC dijo para poder jugar en la paraolimpiada todos tus jugadores en principio cuatro y cuatro y medio pero al final todos los jugadores que participan en una paraolimpiada tienen que cumplir con los criterios IPC no con los criterios de federación internacional que de hecho ya han pasado todos los jugadores sino que tienen que pasar por estos por estos criterios IPC entonces ¿por qué hay un poquito de cambio? ¿y por qué ha habido un poquito este problema? porque nosotros o sea federación internacional no es lo que federación internacional valora que no puedas jugar a baloncesto a pie y entonces se tienen que cumplir ciertos criterios para que juegues a baloncesto en silla IPC valora que seas elegible para un deporte paralímpico es decir dentro de estos diez criterios que ahora los veremos hay algunos criterios que se pueden aplicar a baloncesto en silla y algunos que no como por ejemplo la discapacidad visual pero entonces ¿IPC qué hace? primero tienes que tener una elegibilidad mínima dentro de estas diez para ser un deportista paralímpico y entonces una vez que eres elegible para ser un deportista IPC tienes que valorar que este criterio está relacionado o sea este criterio se adhiere al deporte que tú quieres practicar es decir tú puedes tener una discapacidad visual pero como el criterio de IPC para jugar a baloncesto en silla es tener una discapacidad que afecte a los miembros inferiores no se ve elegible para jugar a baloncesto en silla aunque tú tengas una discapacidad ¿vale? entonces por eso no se valora que tengas una discapacidad o el grado de tu discapacidad eso no se valora sino que se valora que tengas los criterios de elegibilidad para ser ¿vale? con esto esta lista de diez cosas que valora el IPC son que tenga un deterioro de la fuerza muscular que tenga un deterioro en el rango de movimiento pasivo ¿vale? que te falte una extremidad pero claro que la diferencia de longitud de las piernas que tengas una baja estatura que tengas hipertonía que tengas ataxia que es la dificultad en el movimiento a tetosis o lo que no nos afecta a nosotros es discapacidad intelectual o discapacidad visual porque al final tienes que tener dentro de este rango de diez elegibilidades después este este deterioro o esta discapacidad elegible que tú tengas tiene que estar circunscrita dentro del baloncesto en silla es decir que tenga una discapacidad que me falte un miembro me tiene que faltar un miembro inferior aunque me falte una mano no significa que sea elegible para jugar a baloncesto en silla siempre tengo que tener una afectación de los miembros intelectuales y este ha sido un poquito el problema que ha habido y esta es la revisión que se está pasando a los jugadores que van a participar en Tokio que es que tienen que pasar esta discapacidad mínima que IWF considera que sí que tienes tiene que ser corroborada por el IPC porque el IPC porque para la paralimpiada es una competición IPC el resto de competiciones son IWF Federación Internacional y a esas ya se les ha dado el ok para que puedas jugar con lo cual lo que se está valorando ahora en este caso es todo el tema de la paralimpia ¿sí? imagínate es un tema un poco así burocrático tal ¿qué pasó? que al final todo lo que era un tema de despachos pasó a tema global y entonces hubo un poco de crisis y un poco de miedo para todo el mundo pero de hecho y de hecho se están revisando a todos los jugadores actualmente se están revisando a todos los jugadores se pretendía cuando toquera 2020 que solo se revisase cuatro y cuatro y medio y de cara a París se revisasen todo el resto pero puesto que se ha aplazado un año se han adelantado los plazos y se están revisando a todos los jugadores para que cumplan los criterios de elegibilidad a todos los jugadores pero no se están no se está poniendo en duda la filosofía de clasificación o sea todo esto que os he explicado antes del volumen esto no se pone en duda no se está valorando si se cambia la clasificación o no se van a cambiar las clasificaciones solo se valora que todos los jugadores que compiten en Tokio sean elegibles según esta lista de criterios no sé si te responde esta la pregunta Raúl pero ¿qué pasará si alguien no es elegible para Tokio pero sí que para IWF ¿puede seguir jugando baloncesto con su clase que está en la IWF o ya no podrá jugar? pues tendrá que decidir la asamblea de la IWF de la Federación Internacional si se adapta a la nueva clasificación fijada por la IWF exacto esta es una respuesta que aún está por dar en principio o sea actualmente no afecta tampoco se ha dado una respuesta actualmente pero el año que viene vamos a tener europeos y para olimpiada y a lo mejor sí que puede jugar un europeo pero no puede jugar la paraolimpiada hombre se entiende se entiende que como nosotros ya hemos enviado todos aquellos que tienen alguna opción de poder participar en los juegos la respuesta de la Federación Internacional de Baloncesto en Silla de Ruedas va a ser en breve pues precisamente se estaba debatiendo un nuevo plazo que han dado para poder presentar toda esa documentación que la han aplazado dos meses pero ya había alguna federación que se estaba quejando y diciendo que si ellos ya han presentado toda la documentación que por favor que se sepa cuanto antes que jugadores entraron o no dentro del perfil han aumentado el plazo sobre todo para estos jugadores cuatro y cuatro y medio en algunos casos se solicitó o sea se envió una información médica inicial o unos informes médicos se enviaron de los cuatro y los cuatro y medio que son los que están más más en el o sea al final de uno tres y medio que están más en el límite de jugar o no jugar un problema pero de cuatro y cuatro y medio estamos al límite de plazo pero cuál es el tema que al final se ha solicitado documentación médica en algunos casos y por la situación actual no se han podido hacer informes extras porque no se ha podido acceder a un médico o funcional que te hagan entonces como muchos en muchos casos no se ha podido cumplir no se ha podido cumplir este segundo timeline para enviar estos informes extras dado la situación han considerado que se aumente el plazo para dar la respuesta final pero como dice Miguel Ángel algunas federaciones han dicho vale en estos jugadores que habéis pedido información extra está muy bien que ampliéis el plazo pero a los que ya consideréis que tenéis una respuesta Sí, porque llevan mucho tiempo esperando esa resolución pero esto es por una parte de toda esta parte IPC de paraolimpiada pero no se ha dicho aún porque de hecho se está intentando uno que esta situación no se dé que es que a lo mejor se da la situación de que un jugador que hay dable y hubiese dicho que sí que es elegible para IPC no lo sea pero esto a eso me refería pero esto no lo sabemos aún no se sabe esto no se sabe y esto lo hemos preguntado todas las federaciones en plan vale, sí si al final dices que un jugador si IPC considera en último grado que el jugador no es elegible ¿qué pasará a nivel europeo? pero esto no lo sabemos aún porque al final no tenemos una respuesta aún de IPC es que están corriendo con muchas carreras de muchos deportistas y tú lo sabes porque si ese chaval o esa chica no tiene a lo mejor al club ya no le interesa y ya no vas a jugar en el club y ya dejas el balonceto en silla claro eso no se lo encontraremos pero ya, ya por eso te decía que si ¿qué precede día más? ¿el IPC o la IWF? la IPC puede decir que para los juegos no sirve pero nosotros la IWF que es donde estamos nosotros diga sí, sí para nosotros vamos a seguir con estos criterios y esta persona puede seguir jugando en la IWF esto es una respuesta que tiene que decir a ir a la IWF vale, vale si decide cambiar los criterios por ejemplo a nivel nacional de hecho hicimos algo parecido a nivel nacional ¿qué pasó? cuando nosotros nos pusimos a revisar a nivel nacional nos encontramos que había jugadores que no cumplían con los criterios de elegibilidad pero sí tenían otro tipo de discapacidad física entonces ¿qué hicimos? adaptamos la normativa y estos jugadores actualmente juegan con un punto 5 los jugadores que no cumplen con los criterios de elegibilidad porque no tienen una discapacidad en el miembro inferior pero consideramos que se quedasen sin licencia no es una opción para nosotros por lo cual adaptamos esta normativa y actualmente juegan con un punto 5 a lo mejor la federación internacional opta también por una duda de adaptar la normativa o lo que sea pero aún a día de hoy no se sabe nada perfecto mucho lo hemos preguntado y lo hemos como nosotros entiendo que mucha gente pero actualmente no lo sabemos porque claro es que aún no tenemos hasta que no haya una respuesta por parte de IPC no tendremos una opción o sea al final la IWF no puede contemplar porque al final la IWF defiende que todos sus jugadores son elegibles y por eso se les ha dado una elegibilidad hasta que IPC no nos dé una respuesta final de cuántos jugadores cómo etcétera esto no se sabe porque al final estamos hablando de lo que tú dices estamos hablando con jugadores que llevan jugando muchísimos años pero claro aquí a nivel nacional también nos pasó creo que al final aquí en nacional también había jugadores que llevaban muchísimo tiempo compitiendo con una clasificación y que lo tuvimos que cambiar por esta adaptación de la normativa pero porque consideramos que al final era mejor que jugasen a que no jugasen en absoluto porque no cumplían la normativa actual Muy bien pues si queréis empezamos entonces un turno de preguntas para todas aquellas dudas que hayan podido surgir después de la presentación de Bea y si podéis ir levantando la mano vamos dando orden de palabra en el caso de que haya alguna duda y que no haya quedado todo como parece muy claro No hay ninguna consulta no hay ninguna pregunta ahora veo que sí José Luis de Agustín cuando quieras Sí, una pregunta Bea has dicho que clasificación veis os revisáis viendo en el momento de los jugadores y lo que hace deja de hacer la silla nunca se revisa por vuestra parte Estoy escuchando bien repíteme que has comentado que revisáis jugadores en el premio de una competición en la que sea pero la silla nunca revisáis vosotros ya ¿la silla? ¿perdona? La revisión de silla no es no entra en vuestras competencias No la revisión de sillas la hacen los Technical Delegates que son los TDs que se llaman que son los bueno el Technical Commissioner o sea depende del tipo de competición hay dos papeles o es la misma persona en Euroliga normalmente es la misma persona pero la revisión de silla la hace el Technical Delegate no la hacemos nosotros son esta gente que antes de una competición europea están allí con el láser midiendo la silla tal pero esto los clasificadores no lo hacen Bueno el Technical Delegate que son los que se encargan de esto para quien no conozca el papel del Technical Delegate o el Technical Commissioner son los que se encargan de gestionar los horarios de competición que son un poco un enlace entre los el Technical Commissioner es el enlace entre los clubs y los ITOs y los técnicos y los oficiales en plan los árbitros los clasificadores etc y el Technical Delegate es el que se encarga de eso de la medición de silla de si hay algún problema de normativa quejas todas estas cosas en plan eso se encarga el Technical Delegate Muy bien gracias José Luis ¿alguna otra pregunta? Por aquí Por aquí Daniela con la mano carnal Una pregunta ¿nunca os habéis planteado apoyaros en pruebas de biomecánica para clasificar? Sobre todo cuando no se está muy claro de la fuerza por ejemplo un 3,5 o un 4,5 para ver si los lados son diferentes o no Sí que hay estudios hay estudios de hecho con relaciones biomecánicas relacionadas con el volumen de acción así que hay estudios en este aspecto lo que pasa que esto sirve para los jugadores tipo es decir para lo que he explicado yo pero el problema que tenemos ahora es que cada vez tenemos jugadores más dispares entonces es complicado unificar porque al final valoras al final por eso valoramos el rendimiento máximo porque al final si tenemos un jugador tipo como en estos casos que he explicado sí que son casos como muy claros y en esos casos sí que sirve mucho pero sobre todo los estudios que se han hecho se ha visto que hay en estos casos que son jugadores raros o que tienen discapacidades de las manos o cada vez nos encontramos eso discapacidades más variadas no podemos seguir siempre el mismo patrón por eso lo valoramos a nivel funcional vale eso lo ven más con los jugadores tipo hay estudios que sí que lo relacionan y de hecho la curva es bastante uniforme en los jugadores tipo luego cuando nos encontramos jugadores raros pues ves ahí los puntos hay un poquito más disparos o sea ve más el desempeño en pista pues exacto porque al final tú buscas el rendimiento máximo del jugador al final tú quieres ver eso o sea en plan cuando no llegues a por un balón ¿qué vas a hacer? al final por eso se dejó de hacer tanto la clasificación en camilla que sí que se hace en otros deportes o la clasificación médica se hace más funcional porque verdaderamente te interesa saber lo que decía poner en dificultad al jugador y consideramos que la mayor dificultad está en el juego al final si se lo ponemos facilito pues bueno se puede esforzar más o menos el jugador también creo que creo que hay jugadores pero bueno esta pregunta no sé si es un poco rara pero os habéis encontrado que algún jugador o sea como haga que no pueda hacer algo para hacer un un número más bajo o algo los que quieras los que quieras y bueno o sea ese es el trabajo del jugador y mi jugador es ver que no con videos es un poco difícil discernir a ver si está claro por eso nos interesa ver este acción o sea por eso al final siempre pedimos también entrenos y por eso toda la información que tenemos mediante el vídeo es provisional a ver tampoco un jugador que esté empezando a jugar tampoco va a tener afortunadamente tenemos una línea suficientemente amplia para que un jugador que vaya a empezar a jugar o sea no hay mucha diferencia entre que juegue entre un 2 y un 2 y medio porque al final la diferencia al final juegan con puntos de reducción el primer año entonces al final entran las reducciones también entonces por eso cuando están empezando al final te interesa tener una clasificación un poco aproximada porque al final lo que te interesa es que el jugador vaya empezando a jugar y después cuando verdaderamente vaya subiendo de nivel allí la clasificación ya es más ya la clasificación ya tiene que ser presencial como ahora estamos formando más clasificadores ya entra un panel de clasificación donde te vean tres clasificadores ya se van intensificando los procesos para que precisamente pues lo que tú dices al final cada vez la competición requiera más y entonces se vean más cosas Mira Daniel hay una una anécdota que te voy a contar en los años 80-90 no estaba obligada la rueda de antivuelco entonces había muchas caídas hacia atrás es decir y los jugadores como siempre ha habido esa picaresca no dar su volumen total para que directamente no le puntúes en su clasificación real había un clasificador francés que se llama Bernard Curvario que este hombre durante muchos años clasificó y le llamaban Mister 4 ¿por qué? porque él aparte de la pista clasificaba en la discoteca cuando bajaba a la discoteca y veía el volumen de acción de cómo bailaban haciendo el caballito y todo ese demás ahí veía el que realmente la había engañado cuando la había estado revisando siempre los clasificadores tienen que tener también esa visión de saber hasta dónde puede llegar una persona si directamente como digo yo intenta engañar que los hay porque hay gente que no da su máximo pues para que no le puntúes por el máximo sino que le puntúes por lo que él quiere que crea esto es como cuando te valoran el primer día en plan vamos a hacer una puntuación básica y luego el último día volveremos a hacer lo mismo y el primer día lo haces un poco justeras para que no se note mucho pero esto pasa con los árbitros me refiero que al final el jugador al final pues juega con lo suyo igual que intenta meter un codo y que el árbitro no lo vea pues esto es un poco lo mismo tiene mucha repercusión en un jugador y obviamente pues al final los límites sí que intentan estar muy marcados pero bueno muchas veces depende de esa cosa ese gesto que ves lo que decíamos ese balón perdido ese tal y entonces pues bueno el jugador siempre está por su presión Diego Porchat está diciendo una frase que yo siempre también la digo que una mala clasificación es el peor doping de nuestro deporte porque está haciendo que una persona no esté en la categoría o en la clase que le corresponde han pedido la mano Lidia Grañana cuando quieras Lidia sí básicamente yo quería preguntar si hay un tiempo de vigencia de la clasificación es decir si tenéis pues cada 10 años tiene que pasar revisión o algo así eso es algo en lo que estamos trabajando ahora porque lo que te digo tenemos hasta ahora toda la parte de clasificadores funcionales estamos bastante cortos y cada vez el deporte es más grande entonces en principio ahora no hay vigencia pero lo que estamos intentando precisamente o sea hay vigencia en el hecho de que tú como si vas jugando a medida que vas aumentando y te clasifican a nivel europeo te volverán a revisar y si juegas a nivel más internacional te volverán a revisar pero a nivel nacional de momento no tenemos estos procesos que al final lo que interesa al final depende de la gente que tengas entonces hasta hace no tanto no teníamos gente para hacer un panel de clasificación entonces no era tan sencilla hacer todo esto entonces por eso ahora mismo estamos empezando con los escolares y con los promesas para que hasta que no tengan sean mayores de edad o tengan una clasificación internacional su clasificación sea revisable pero sí que hay gente que lleva 10 años clasificado y es una clasificación o sea que lleve más tiempo clasificado no implica que les tengas que cambiar la clasificación para nada me refiero que la clasificación lo más estable posible EBA está el tema de los estatus es decir está en lo que hombre un amputado sabes que va a tener siempre esa amputación con lo cual no va a variar a no ser que tenga algún tipo de empeoramiento en su forma física al final se varía mucho la clasificación no le interesa a nadie me refiero al final intentemos ser lo más estables con nuestras decisiones porque al final no le interesa a nadie que cada dos años le cambia la clasificación a un jugador o cada cinco en aquellos casos en que por ejemplo vea ve que una persona es decir tiene una enfermedad degenerativa o que tiene algo que directamente le va a variar en un periodo de tiempo entonces ahí sí podemos fijar un criterio de reclasificación en qué periodo son revisables son clasificaciones revisables que se llaman en cuánto tiempo se revisa vale porque si por ejemplo es un jugador que empieza a tener una lesión y empieza muy pronto a jugar al deporte y al cabo de dos años se adapta a su lesión bueno se adapta al final tiene más capacidades porque se adapta a la lesión la clasificación puede variar claro claro y además muchas veces que nos encontramos sobre todo lo vemos en el escolar y en el promesas y puede decir Diego que estuvo en el último que claro vemos jugadores que muchas veces no hacen depender qué cosas porque en verdad no saben que las pueden hacer porque llevan poco tiempo jugando o porque tienen miedo de tirarse hacia un balón y luego además muchas veces y esto también lo de la silla no siempre influye pero si yo tengo una silla que me va muy grande o que me pesa mucho muchas cosas no las voy a hacer porque me pesa la silla porque no puedo hacerlas y entonces eso al final también tiene que ver y ahí depende qué cosas obviamente intentamos ser lo más ceñirnos lo máximo y por eso estamos incluyendo paneles en todo este proceso para que seamos seis personas las que estamos mirando no jugador y no una pero claro me refiero que lo que tú dices al final dentro del crecimiento del jugador habrá cosas que no podrá hacer porque no las podrá hacer pero hay cosas que no hará porque no sabe que las puede hacer ¿sabes? o porque aún tiene miedo porque lleva poco tiempo jugando o porque no tiene la soltura entonces al final muchas veces no te enseñan todo lo que no pueden hacer pero porque simplemente llevan poco tiempo a ti gracias gracias Lidia Víctor creo que te vi levantar la mano pero luego la has bajado no sé si se quiera sobre esto o ya no hay nadie más que quiera alguna otra pregunta nada más pues pues nada más pues muchísimas gracias a todos por vuestra presencia muchas gracias a Bea que lo he dicho al principio y agradecidos porque hayas podido dar esta formación que creemos que es súper interesante para un deporte como el baloncesto en silla de ruedas y no sé si ya no hay ninguna otra pregunta pues despedirnos y deciros que estamos creando webinar de diferentes acciones es decir de formativas de todo tipo nutricionales psicológicas de clasificación de diferentes deportes así que muchísimas gracias a todos y hasta otra vez nos vemos gracias gracias por todo hasta luego hasta la próxima muchas gracias hasta luego gracias gracias